¿Qué onda carnales? Aquí estoy con este carnal, se llama César, viene del DF, es el que viene promocionando lo que es el... Los caballeritos esos que se agarran a putazos con armas de cuero Pues sí, yo me llamo César Bermúdez y vengo a promocionar lo que es el soft combat aquí en Sinaloa Soft combat es... en pocas palabras, darte en la madre con tus cuates con armas de espuma ¿Qué es lo que haces cuando estás en la secundaria? ¿No llegas y le destapeas a tu cuate? La neta sí, güey, yo prendí un montón de llave lucha libre en la sec, güey ¿Y te lastimaste? La neta sí, güey, pero se lastimaba más el que a otro, carnal ¿Y te divertiste? ¡Majip! Ok, el soft combat es eso, pero con cuidado Por eso las armas, por aquí traigo, bueno, tenemos protecciones, si se las podemos ver aquí Que esa es una bracera de cota de malla, para evitar golpes ¿Es la que usa el Russell Crowe en el gladiador? Más o menos, miren, esa sí ¿Ya vieron? ¡Oh, está pro, carnal, está pro! Utilizamos también mucho cuero, aquí está ¡Como Conan el Bárbaro! Exactamente, aquí el objetivo es... Si te gusta la onda medieval recreacionista, es recrear la vida que se usaba en el medievo Túnicas, cruces, lo que hacían en aquella época Pero también viene otra onda más mágica, fantástica Como en China o en Hércules, que ya eran los trajes más elaborados No precisamente es medieval, pero tiene esa tónica Y es lo que utilizamos Espadas de espuma, hachas de espuma, todo lo que podamos operar como arma Lanzas, escudos... Aquí tengo un escudo A ver, carnal, hay que ponerlo a prueba Pega Más fuerte 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 Si a esto le fallo el escudo y si te pego No te termino rompiendo el cuello No Si me dejas un moretón, pero no me rompes el cuello Aquí el objetivo, sobre todo, en todos los combates es... Esquiva Bloquea Y contraataca Lo que pongo a entrenar a los chavos siempre es esquiva, 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 esquiva Ya que saben esquivar y mover su cuerpo, entonces ya empezamos con movimientos de contraataque y ataque Algo más serio, no tanto del juego de... Porque si haces eso te cansas Y alguien que se la sabe te la va a aplicar Es mejor, llegas, piensas, analizas y atacas Los invito a todos a participar en el soft combat Es algo bien divertido, no hay nada tan divertido como agarrarte a trancasos con tus cuates Y si son con espadas, mejor Oye carnal, y también mire que sabes cuerpo a cuerpo Que te agarraste tipo capoeira con el vato ese que sabías ambo, que vino desde Rusia Ah, pues... Dentro del esgrima medieval Bueno, yo practiqué lucha olímpica más o menos 20 años Algunas practiqué taekwondo, poquito capoeira, muchos artes marciales Y pues simplemente se van combinando para hacer todo esto El guerrero pelea con lo más importante que tiene, el cerebro El arma no hace al guerrero, el guerrero hace al arma Incluso, si yo quisiera te noqueaba con esta cosa Imagínate, hay obviamente niveles para entrenar Cuando empiezas a entrenar, empiezas con espadas, entre comillas, de juguete Vas metiendo después espadas de madera, como bokens Eh wey, pero esa cosa si te puede dejar bien zarrano Hasta suena, ¿no? Exactamente, y al final ya empezamos a entrenar con espadas de verdad Pero con espadas de verdad es, es grima teatral que es, pues, coreografías de combate Lo que vemos en el Señor de los Anillos, en 300, en las series de Spartacus Donde se ven los combates de espada, pues es eso Ellos ya saben exactamente dónde van a pegar y qué es lo que van a hacer Pero de tal manera que se ve así, aparatoso, ¿no? O sea, si te hago así Y entonces, y sales volando, ¿no? Obviamente, pero ya es teatro Pues ya tiene que hacer el chavo para que le guste la raza Exactamente Oye, carnal, ¿no tienes un sitio web? ¿Puedo subir video de YouTube o algo? Mira, tenemos una página de Facebook Que se llama Mercenarios del Faro Este es un grupo Y un grupo más infantil en el Distrito Federal Que es Esgrima Medieval San Lorenzo Tezonco Manejamos chicos desde 9 años hasta dones de 45 Todos los chavos que quieren entrarle, imagínense El don de 45 años es granadero De fuerzas granaderos Y chavos que entrenan con él son banquetos anarquistas No, imagínense cómo se pone el asunto Güey, es como meter a un perro y a un gato en una caja y hacerles así Es como si a unos monos les dieras unos cuchillos, ¿no? Imagínate No, si monos se van a arrancar un ojo Pero, como todos somos cuates, todos nos cuidamos Tratamos de fomentar el trabajo en equipo Aunque son de ideas muy diferentes Dentro del equipo todos nos cuidamos Y afuera pueden hacer lo que quieran, se matan, lo que sea Pero dentro del equipo nos cuidamos Que es lo importante, ¿no? Llevarnos bien con nuestros cuates, divertirnos y aprender algo Porque también lo que aprendemos con esto Es defendernos con cualquier cosa que tenemos a la mano Por ejemplo, podemos hacer una masa como la hacen en la cárcel Un jabón y una calceta Y si te pegan con uno de esos, sí te sacan de onda Sí, exactamente Con una de esas cosas, sí te andan medio matando Ahora, no también nada más peleamos con esto También peleamos con esto Lo más importante, las manos Así que, manos mágicas, como decían en esa película Ajá Exactamente, lo único que hagas es esquivas Fintas, esquivas Bloqueas, agarras y lo desarmas Y ya con eso ya ganaste No, pues ya saben, todos los que viven en Chilangolandia Pues se meten al Facebook, los morritos Se meten al del faro y los más grandecitos al otro Y pues ahí está Chile, esta onda De hecho, el próximo año en Juegos Olímpicos en Inglaterra Va a estar Esgrima Medieval Órale, o sea que si quieren aprender un deporte olímpico Ahí está, carnales Ajá Ahí está Pues cualquier cosa ya saben Facebook, Mercenarios del Faro Y Esgrima Medieval San Lorenzo Tezonco Sobresaber una foto al recuerdo ¡Suscríbete al canal!